Bueno, buenas noches para todos. Bienvenidos a este nuevo ciclo de encuentros de Prudencia Uruguay. Para los que aún no están familiarizados con el movimiento de Prudencia, es una agrupación de ciudadanos de diferentes generaciones, ideologías, creencias, partidos políticos, que coinciden con la idea de que en Uruguay no debería legalizarse la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. Y a su vez, impulsar la universalización de los cuidados paliativos. Para ello es que desde hace aproximadamente, o exactamente, un año, a través de distintos mecanismos han tratado de generar información de calidad sobre estos temas. Y es para esto que, para iniciar esta jornada, esta noche de hoy, vamos a presentar un video que ha realizado el equipo de Prudencia Uruguay, que lo que intenta es resumir lo que ha sido este año de trabajo. Hace un año nos enfrentábamos a una de esas decisiones que nos definen como sociedad y país. Legalizar la eutanasia y el suicidio asistido. Me estoy refiriendo a la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. Eutanasia, suicidio asistido. Hay un proyecto de ley que habilitaría la eutanasia y el suicidio asistido. A tratar que es el tema de la eutanasia. Con el tema en la agenda política y social, confirmamos que existe un enorme desconocimiento en todos los sectores de nuestra sociedad. Lejos de ser un tema a ser resuelto con liviandad, nos enfrentamos hasta el día de hoy a un dilema ético y político que requiere tiempo, discernimiento y prudencia. ¿Qué es la prudencia? La virtud esencial para tomar decisiones. Que es deliberar por uno mismo y deliberar con los demás para llegar a las mejores decisiones. Y Prudencia Uruguay, el movimiento que nos invita a pensar y entender antes de tomar esas decisiones. Un movimiento en defensa de los derechos humanos de nuestro país, creado por personas de distintos ámbitos, orientaciones políticas y profesiones, unidos por la postura contraria a legalizar la eutanasia y el suicidio asistido. Para aportar a un debate inteligente y profundo, decidimos convocar y escuchar a los que más saben. Durante todo este año, creamos distintos ámbitos de intercambio y conocimiento, como nuestro ciclo radial con más de 30 audiciones, con nuestros encuentros web, con paneles multidisciplinarios, donde especialistas nacionales e internacionales, bioeticistas, abogados, psiquiatras, paliativistas, filósofos y psicólogos, así como referentes de la cultura y la política de nuestro país, esclarecieron con propiedad y conocimiento los criterios para poder tomar una postura verdaderamente responsable sobre la eutanasia y el suicidio asistido. Desde hace un año en Prudencia, trabajamos para aliviar y eliminar el sufrimiento de las personas, no a las personas. Trabajamos por no dejar ni a un solo uruguayo abandonado o desprotegido en el momento que más nos necesita. Desde hace un año en Prudencia Uruguay, trabajamos para que cada vida uruguaya sea respetada y protegida, siempre. Porque cada uruguayo que cuidamos, cuidamos al Uruguay. Muy bien, y ahora antes de dar paso a alguno de nuestros invitados especiales que van a compartir su testimonio con nosotros en la noche de hoy, le voy a dar la bienvenida a uno de los principales referentes de esta agrupación, el profesor Miguel Pastorino. Miguel, buenas noches. Gracias, Roxana. Voy a poner de pie. Gracias a todos por venir hoy. Algunos los pude saludar personalmente. Y para nosotros es una enorme alegría este encuentro, que a diferencia de todos los que hemos hecho, prometimos no dar conferencias. Así que voy a ser muy breve. Porque la idea de hoy es encontrarnos, celebrar el trabajo hecho, pero también proyectarnos al futuro de todo lo que se viene. Y también pedirles el compromiso de que todo esto depende de lo que hace cada uno en el lugar en el que está. Yo me di cuenta, gracias a algunos que me fueron empujando, cuando miraba televisión y veía estos debates, yo estaba estudiando el tema y me daba cuenta de los disparates que se decían, las cosas que se dicen y que se creen, las encuestas que la gente contesta porque se le dan a elegir entre muerte o sufrir, no sé cómo les da 80, no les da 100%, que todo el mundo elige morirse. ¿Quién quiere sufrir? Entonces es como absurdo. Y empezar a ver eso, y uno dice, yo me quedo en mi casa mirando la tele, o en los lugares en los que estoy, a mí me toca como docente en el aula, cuando tengo que estar en los medios donde estoy, y bueno, en el lugar que me toca, me siento con el deber moral de por lo menos hacer el esfuerzo por informar, por debatir con profundidad, con seriedad, con ir por los argumentos, no para convencer al otro de mis ideas, sino para que juntos encontremos la verdad sobre estos temas. Y en cosas tan complejas. Yo solamente lo más importante que quiero comentar son dos cosas, porque hoy lo más lindo que queremos compartir es algunos de ustedes que han venido, nos han acompañado desde el principio, que pasen a compartir unas palabras y después nos encontremos en un brindis. Hoy es un encuentro de gratuidad para distendernos también y encontrarnos, que también con la pandemia hemos estado bastante distanciados. Dos cositas. La primera es repasar algo que nos parece fundamental, que tiene que ver con los mitos que siguen instalados. Después de un año de trabajo, yo lo sigo escuchando en legisladores, en periodistas, en personal de la salud, los mismos mitos. ¿Cuáles son los más importantes que uno ve? El primero, un montón de gente cree que quienes estamos en contra de la eutanasia queremos que la gente sufra. Porque se imaginan que uno está pensando en la obstinación terapéutica, en que a un tipo que podría morir, o a un hombre, no importa, que quiere morir en paz y sin sufrimiento, la medicina se obstina con prolongarle la vida con soportes artificiales y con tratamientos innecesarios. Nosotros no queremos eso, porque eso va contra la ética médica. O sea, la obstinación terapéutica es no dejar al enfermo morir en paz. Y de hecho, Uruguay, a diferencia de otros países, tiene una ley progresista que se llama de voluntades anticipadas, donde no todos nosotros podemos elegir que no nos prolonguen la vida, que nos dejen morir en paz, sedados, aliviados, acompañados. Y eso hoy en nuestro país es ley. Y mucha gente que, por ignorancia, por desconocimiento, cree que necesitamos la eutanasia, no conoce la ley de voluntades anticipadas. Y Uruguay la tiene. O sea, tenemos derecho a morir en paz y sin sufrimiento. Legalizar la eutanasia es que te puedan matar. Es eso. Pero no se dice con ese lenguaje. Le dicen ayudar a morir. Ayudar a morir es acompañar a alguien a prepararse para su muerte. De la mejor manera, más humana. No matarlo. De hecho, por algo se quiere despenalizar, porque es una forma de homicidio. ¿Por qué? Porque obviamente está penalizado. Porque es una forma de matar a un ser humano. Como también colaborar con el suicidio de la persona. Entonces, ese es un primer mito. La creencia de que los que estamos en esto estamos queriendo que la gente sufra. Absurdo. Como también creo que la gente que está a favor de la eutanasia no hay que demonizarla. No quieren matar gente. Están convencidos que eso es compasión. Lo cual para mí es terrible. Y creo que están convencidos que hay formas de vivir humanamente que no son dignas de seguirse viviendo como si hubiera vidas que valen menos que otras. Y esto es muy común en nuestra sociedad de consumo. Que el discapacitado, el anciano con demencia, la persona en una enfermedad terminal, y es una vida que no vale tanto. Desde que existe la Declaración de Derechos Humanos todos aceptamos que toda vida humana tiene el mismo valor. Si es joven o anciano, niño, sano o enfermo, no importa. Es un ser humano. Y le debo cuidar y proteger siempre. Y una sociedad progresista tiene que proteger a los más débiles. Cuidarlos, no eliminarlos. Entonces, yo creo que ahí hay un grave problema en cuanto a la confusión sobre estas cosas. Tampoco se sabe. Yo aprendí mucho y sigo aprendiendo y sé poco de los cuidados paliativos. Aquí hay importantes médicos paliativistas que juegan su vida, y que gastan mucho de su vida personal en el cuidado, y sin embargo, verlos sufrir por impotencia por los disparates que se escuchan en los medios sobre lo que es la sedación. Hay gente que sigue creyendo que sedar a alguien es hacer la eutanasia. Estoy repitiendo cosas muy por arriba. Pero estas cosas, yo me doy cuenta que las hemos dicho durante un año y hay que seguirlas repitiendo. En la esquina, en el almacén, en donde trabajo, porque la gente sigue diciendo no, Miguel, pero yo prefiero que me den el cóctel. ¿Qué cóctel? Entonces, ese es el problema. Tenemos muchos mitos. Antes de decir lo que pensamos, hay que empezar a explicar qué cosas no son ciertas. Por lo menos para debatir con honestidad intelectual y con transparencia. Y después hay uno que me parece el que más repiten, también para silenciar la voz. Es lo que se llama una falacia dominem. Es decir, que cuando yo no tengo argumentos, te ataco a vos para que vos te calles. Por ejemplo, decir, estos son argumentos religiosos. Pero la Constitución del Uruguay no está fundada en la Biblia. El Código Penal, que yo sepa, tampoco. Tampoco el Código de Ética Médica. Ni la Asamblea Médica Mundial. No es un tema de argumentos religiosos. Las personas religiosas, además, tienen argumentos de fe que se suman a los argumentos filosóficos. Pero esto no es un tema religioso. Y entonces, a veces, la mejor forma de silenciar es decir, en un Estado laico, quienes tengan creencias religiosas, entonces yo, si soy católico, no puedo opinar, aunque argumente con la razón. Y entonces, contestame el argumento. No me digas que es porque soy creyente. Entonces, hay una estigmatización también de la creencia religiosa como contraargumento falaz. Y después el otro, que me parece también peligroso, es la confusión, cada vez más grande, entre lo que es el derecho a disponer de la propia vida. Y esto es un tema complicadísimo que lo voy a tratar de resumir brevemente y con esto termino lo de los mitos. Y es, desde Kant, en realidad es mucho antes, pero Kant es el que lo clarifica fácilmente. Y es decir, los bienes, las personas no son bienes, no son cosas. No se pueden descartar. Entonces, hay derechos, como el derecho a la vida, que es un derecho irrenunciable. ¿Por qué? Porque yo no puedo renunciar a mi dignidad humana. Y eso, ¿cómo se explica fácilmente? Si yo quisiera pedirle a ustedes que me torturen ahora o que me esclavicen, aunque yo se los pida y es mi libertad, ustedes no pueden hacérmelo. Porque ustedes no tienen derecho a violar mi dignidad humana, que es inviolable. Porque a mi derecho humano me lo reconocen. Es como una persona que la golpean y que acepta que la golpeen. Yo voy a decir, la voy a golpear porque me lo pide. Si una persona me pide que la mate, yo no la puedo matar porque estoy violando su dignidad humana. Entonces, no es su libertad lo que está en juego. Tiene libertad para suicidarse, por supuesto. Lo que no puede es exigir que alguien la mate. Lo que sí puede exigir es que la alivien, que la cuiden, esperar que le amen, pero no que la eliminen. Entonces, es un poco absurdo el planteo, pero está muy instalado porque se piensa la vida como un bien del que uno puede disponer. Y en realidad, si pensamos así, podríamos entonces vender nuestros órganos y no podemos. Podemos hacer muchas cosas que en realidad no podemos porque van contra la dignidad humana. Entonces, es absurdo. Pero bien, estos son algunos mitos. En la página web de Prudencia hemos subido casi todo el material y hay mucho más y les agradecemos que lo difundan. Que lo difundan. Y lo otro es compartirles algo que en realidad es una preocupación que tenemos y que no lo hemos hecho público y lo voy a hacer ahora público. Y es que nosotros hemos pedido a la Comisión de Salud de Diputados a Audiencia para hablar sobre estos temas porque Prudencia se constituyó como un equipo multidisciplinario donde hay expertos en bioética, en derecho, psiquiatras, paliativistas, psicólogos que quieren ir a exponer su preocupación desde su disciplina por esto. No nos han recibido y la única vez que teníamos audiencia se nos canceló porque queríamos hablar de eutanasia y nos dijeron no estamos hablando de este tema ahora. sin embargo desde mayo a julio se recibió al MADU Movimiento por la Eutanasia en Uruguay a Empatía Movimiento por la Eutanasia en Uruguay y a nosotros se nos dijo que no se nos recibía porque estaban tratando solo cuidados paliativos. Ahora que se aprobó cuidados paliativos tampoco nos concedieron audiencia por cuidados paliativos o sea por nada quedamos afuera. o sea que en un lugar donde se reciben comisiones de todo el que quiera expresarse a nosotros no se nos dijo que no pero se nos canceló. O sea prudencia ahí se le violentó su libertad de expresión entiendo yo. Lo vamos a salir a decir pero lo que más nos interesa es que cada uno de los que nos apoya entienda que si no hablamos concedemos. Si no usamos el espacio que tenemos para decir algo lo dejamos pasar y yo creo que los uruguayos se merecen saber porque para decidir no importa lo que decidas con tus criterios y tus valores por lo menos tenés que estar bien informado. Entonces una de las cosas que agradezco es el trabajo de todos los que han hecho esto posible y sobre todo pedir que de aquí en adelante nos apoyen todo lo que puedan porque sé que contamos con ustedes pero a veces está esa cosa de ver quién lo va a hacer y en realidad creo que todos podemos hacer cosas chiquitas que sumen. Muchas gracias. Muy bien y ahora vamos a invitar al escenario a nuestro primer invitado de esta noche invitamos al doctor Pedro Bordaberri abogado, ex ministro y ex senador de la república a compartir una breve reflexión. Gracias Pedro. Bueno, buenas noches la verdad que me sorprendió que me tocara primero a mí me había dicho Rodrigo que eran unas palabras un saludo nada más me parece que cuando se cumple un año lo que uno tiene que hacer es agradecer agradecer por el año de trabajo sobre todo eso agradecer por el esfuerzo por las horas por las horas que se meten en estas cosas pero también agradecer por lo que hacen agradecer porque defiendan cosas en las que uno cree en definitiva que defiendan la vida Jorge Luis Borges a quien es bueno leer tenía un poema que se llamaba Los Justos y en ese poema Los Justos hablaba de algunas personas en el mundo dos empleados que jugaban al ajedrez en el sur un hombre que acariciaba un animal dormido aquel que prefería que el otro tuviera razón o el que justificaba el mal que se le había hecho y él decía que esos son los que están salvando al mundo yo parafraseando a Borges digo que en esa lista hay que sumar a aquellos que pelean por la vida como prudencia a esa lista que esos son los que salvan al mundo y que como decía San Juan Pablo II vamos a seguir peleando por la verdad aunque seamos 12 nada más peleemos por ella gracias gracias muchas gracias muy bien invitamos ahora al escenario al coordinador del Instituto Nacional de Artes Escénicas y reconocido columnista y empresario de la comunicación el señor Álvaro Uchaín un honor la verdad hablar en este grupo de gente tan brillante no simplemente también agradecerle al grupo agradecer a Miguel porque Miguel todo lo que he escrito sobre el tema ha sido siempre iluminado por sus conocimientos y sus consejos y la lectura permanente de todo lo que él ha escrito y bueno decirles mi personal punto de vista sobre este fenómeno yo creo que en muchos aspectos de la agenda pública hay que analizar los matices los grises hay que tratar de negociar una verdad que no está en ninguno de los extremos pero este no es el caso acá no hay matices acá estamos de un lado los que promovemos una cultura de la vida y del otro lado los que promueven una cultura de la muerte esto es así una cultura de la muerte que se expresa en la liviandad con que se manejó el concepto del suicidio asistido en plena pandemia cuando se estaban muriendo 60 uruguayos por día por el coronavirus se hablaba del suicidio asistido con una liviandad total y por el otro lado que se ve representado también en otros dramas sociales que tiene el Uruguay como el suicidio con la enorme tasa de suicidio que tenemos sobre todo en nuestra juventud como se da en la violencia doméstica la enorme incidencia que tiene la violencia doméstica en nuestra sociedad también como se dan los accidentes de tránsito que son también una forma de suicidio y de agresión como se da en una cultura general que está como impactada por la veneración de la violencia vista por ejemplo en las ficciones cinematográficas y televisivas o sea las cosas que funcionan popularmente son las cosas donde se expresa la violencia en la violencia de los barrabrabas o sea toda esta cultura de la muerte es la que está impregnada en nuestra sociedad hay muchas razones que explican eso pero lo cierto es que la eutanasia es una perla más de este collar otras dos oposiciones de culturas diferentes la cultura del descarte el suponer que una persona que no es productiva para la sociedad no tiene derecho a vivir o la cultura de la compasión el tender una mano solidaria hacia esa persona por lo que bien decía Miguel la defensa de la dignidad del ser humano así que bueno en esa lucha estoy convencido que tenemos que seguir yo sigo desde el más completo agnosticismo filosófico y religioso otros seguirán desde posiciones religiosas concretas pero en los hechos esa es una lucha que tenemos que seguir emprendiendo porque tiene que ver justamente con el valor de la vida en una sociedad en donde está tan en cuestionamiento muchas gracias gracias y yo siempre digo que de los mejores argumentos que tenemos cuando dicen que es de gente por argumentos religiosos tengo la tarjeta Álvaro y son muchos he aprendido mucho de lo que he escrito tiene que ver con las clases que me han dado de derecho de medicina que he aprendido poco pero que me ha ayudado y hoy quiero pedir que pase con nosotros la doctora Delia Sánchez que ha sido y es un referente en la bioética en el Uruguay fue miembro del comité de UNESCO de bioética el comité internacional y tiene una gran trayectoria pero no voy a contar todo su currículum simplemente con su presencia y su apoyo para nosotros es un montón no cuentes porque ahí la gente me saca la edad no bueno lo que dijiste tú lo que dijo Álvaro son son cosas en las que todos estamos de acuerdo vivimos en una sociedad que cada vez toma más ligeramente el sacarle la vida a otro ¿verdad? todos los días oímos asesinatos que cuando yo era chica había un diario que se especializaba en crímenes pero el mismo asesinato lo hacían durar como un mes porque no había otro y eso aparecía aparecía ahora todos los días nos matamos entre nosotros y sobre todo matamos jóvenes y eso no es una sociedad en la que quiero vivir pero si a eso le agrego quiero yo un Estado que renuncie a la pretensión de castigar la muerte de algunas personas yo no quiero ser ciudadano de un Estado que hace eso y de eso se trata es decirnos a nosotros los médicos y quizás en el futuro algún otro profesional de la salud que si matamos a otro el Estado no nos va a sancionar va a renunciar a la pretensión punitiva ¿por qué? porque hay algunas vidas que valen menos que otras y hay algunas vidas a las que el Estado dice que no vale la pena defender ¿quiénes son esas vidas? los que decía él los que no son productivos los que opinan que su vida no vale la pena porque toda su historia los llevó o porque el último tiempo de su vida los llevó a opinar que ya su vida no vale la pena porque no hay nada del otro lado que le diga que sí que la vida de un ser humano vale la pena siempre yo quiero un Estado que defienda eso que la vida de un ser humano vale siempre y que quitarla siempre es algo que se debe castigar bueno eso es lo único que quería decirles muchas gracias y ahora ¿quién sigue? muy bien vamos a llamar ahora al director del hospital evangélico del hospital de Colonia el doctor Daniel Apecaín Apequian Apequian siempre me cuesta el apellido de Daniel pero gracias gracias no hay problema con el apellido saludamos a Prudencia por este año así que nos saludamos todos muchos compartirán la experiencia de que cuando empezamos a estudiar medicina pensamos que todos lo curamos después nos damos cuenta que en realidad no curamos mucho sino que lo que hacemos en definitiva es convivir con aquellas afecciones que nosotros tenemos en forma exitosa más adelante aprendemos la importancia de lo que tiene que ver la atención primaria de salud o el primer nivel de atención y cuando yo pensaba en la introducción de lo que tenía para compartir con ustedes me acordaba que allá por el año mil nueve y pico a mí sí me pueden sacar la edad en mil allá por el año 93 yo estaba cursando en el instituto de oncología en la sala de mujeres la sala 2 y allí quienes estaban a cargo de la sala me envían a poder asistir a una señora que era oriunda de San José que iniciaba y en aquel momento se hacían hospitalizados las primeras experiencias vinculadas a lo que tiene que ver con la analgesia y los cuidados paliativos evidentemente cuando me acerco a esa situación yo no tenía la mejor disposición justamente por lo que yo les decía en cuanto a la percepción que uno todo lo que hacía era para eso que decimos curar ahora resulta que cuando termina su instancia en el hospital a los tres días ella abandonado habiendo abandonado su dolor aquello que la incapacitaba lo que me hace es regalarme un chorizo de campaña que habían hecho en su familia y los hijos la venían a buscar ahí es cuando nos damos cuenta que los cuidados paliativos tienen que ver con la capacidad de funcionar de la persona y ahí nos damos cuenta que no es solo un individuo sino que también es su entorno quienes celebraban preparando ese chorizo de campaña y quienes también la venían a buscar cuando hablamos de cobertura estamos hablando de porcentajes hablamos de cantidad de habitantes que acceden a una determinada prestación ahora cuando nosotros hablamos de accesibilidad hablamos de la persona o sea la persona individual que puede llegar a hacer uso de una determinada prestación nosotros hoy podemos decir que en todos los departamentos del país hay cuidados paliativos nosotros podemos decir que en todos los efectores de salud hay cuidados paliativos nosotros y esto va a un reconocimiento a todos los paliativistas que estén en este lugar nosotros somos el país que tiene más unidades de cuidados paliativos de América Latina nosotros somos el país que primero empezó a trabajar los paliativos en niños y adolescentes ahora con todos estos datos que yo les estoy dando yo puedo decir que la cobertura es universal cuando nosotros calculamos la cantidad de potenciales usuarios de cuidados paliativos se habla de un 0.5% de la población por año si bien es teórico sirve para calcular estamos hablando entre 15 y 16 mil personas por año que serán pasibles de hacer uso de los cuidados paliativos si sumamos a los acompañantes por lo menos dos todos estos datos los tienen en la página del ministerio vamos a tener unos 45 mil involucrados por año en cuidados paliativos ahora cuando nosotros vemos la accesibilidad o sea a quienes realmente alcanzamos en el 2019 alcanzamos al 60% o sea que hay 40% que no tuvieron accesibilidad con la pandemia fue un 50% o sea que hay un 50% que no tuvo accesibilidad ahora cuando nosotros vamos a los departamentos nos damos cuenta por ejemplo que en Soriano se alcanza un 70% pero también nos damos cuenta que en Montevideo se alcanza un 97% también nos damos cuenta que en Colonia de donde yo vengo se alcanza un 36% y hay otros departamentos donde se alcanza un 14% o un 16% entonces nosotros allí vemos que tenemos una gran oportunidad de seguir trabajando en el concepto de accesibilidad ahora cuando hablamos de equipos completos por ejemplo en Montevideo tenemos 165 profesionales que se dedican exclusivamente a cuidados paliativos en Soriano donde se alcanza un 70% tenemos uno y de donde yo vengo cero en definitiva entonces también tenemos mucho para trabajar en lo que tiene que ver con la calidad cuando se habla de la experiencia mía personal en el hospital donde yo trabajo la experiencia es similar nuestro desafío fue generar redes porque son 13 filiales en las cuales en un lugar tuvimos o tenemos una unidad de cuidados paliativos completa en otro lugar un equipo de cuidados paliativos y en los otros lugares especialistas que terminan aprendiendo que no son especialistas pero lo manejan y en redes podemos por lo menos generar una accesibilidad entendiendo que muchas veces lo mejor puede llegar a ser enemigo lo bueno por consiguiente al año nosotros hoy estamos celebrando que paliativos pasó a ser de agenda nacional salió de la agenda vinculada a la asistencia y pasó a ser de agenda de todas las personas también nosotros celebramos que el concepto muerte pasó a ser integrante de la vida misma celebramos que esto que fue una reacción a la ley que nosotros no queremos ya trasciende porque estamos centrados en la dignidad humana y en lo personal agradezco al profesor Pastorino que me permite junto a ustedes formar parte de Prudencia y si hacemos algo por un uruguayo hacemos algo por el país algo llamativo de este grupo cuando se formó esta agrupación fue la cantidad de jóvenes en las que se despertó la preocupación por este tema así fue que paralelo a Prudencia Uruguay también se conformó una agrupación de Prudencia jóvenes y durante todo este año también han trabajado en paralelo junto con la agrupación por eso me gustaría llamar ahora a Lucía Guerrero ella es una de las integrantes de la juventud de Prudencia y Lucía nos va a contar qué es lo que han hecho durante este año cómo han trabajado arrancaron con un debate ahí hola ahí sí bueno ahí me toca hablar por los jóvenes y sinceramente lo que hicimos este año más que nada fue formarnos porque es un tema que está sobre el tapete es un tema que se debate entre nosotros y no solo nos involucra mañana el día que nos toque sino que también nos involucra hoy porque como sociedad estamos buscando una sociedad que coopere que encuentre al otro vea a la persona y no sea una carga sino que buscar la forma de cómo ayudarla que es lo que han trabajado durante este año en en hablar con diferentes jóvenes me contabas antes de arrancar este ciclo de encuentros que parte de su trabajo ha sido como ya decía formarse y yo te preguntaba si cuando empezaron a trabajar les había sido fácil o habían sentido como quizás desinterés por parte de sus propios pares cómo había sido tomado el tema y cómo cómo había sido haber trabajado haberse enfrentado a esto de tener que debatir con personas de su misma edad y cuál había sido esa devolución que habían encontrado al principio lo que nos pasó también fue eso mismo que decía Miguel antes es la descalificación temprana de nuestros argumentos y también que nos decían bueno tal los cuidados paliativos son completamente complementarios y no no lo son nosotros estamos buscando aliviar una persona no matarla nunca en nuestro lugar estuvo matar una persona lo primero que pensamos cuando alguien está sufriendo es en aliviarla y ese es el modelo social que queremos todos juntos si hay alguien que está en el grupo y se siente mal nunca nunca se nos puede pasar por la cabeza decirle acá tenemos la solución barata la solución fácil gracias Lu gracias muchas gracias Lu muy gracias voy a contarles en 10 segundos algo que hizo ella chicas del grupo de jóvenes de Whatsapp muchos de ellos la mayoría todos universitarios y en un debate ella quedó para el final y después que habló de ella todos quedaron muertos por eso quiero hacer un reconocimiento ¿saben lo que hizo ella? les cuento lo que hizo dijo si yo tengo un amigo que se quiere suicidar ¿yo qué hago con él? ¿le ayudo a morirse? ¿o trato de hacerlo imposible por aliviar la razón por la que se quiere morir? y se acabó el punto entre los jóvenes se terminó el debate con ella por eso quería que la conocieran y que compartiera porque ha sido un puntal también en eso en la vida cotidiana gracias Lucía muy bien y ahora ya para ir cerrando este festejo que ha sido de todo este trabajo de este año a los legisladores nada más y nada menos nos gustaría llamar a los legisladores que están presentes hoy entre nosotros para que para que nos cuenten cómo ha sido este trabajo dentro de prudencia y bueno también tener su reflexión como parlamentarios al respecto de todo este tema en prudencia hay legisladores de todos los partidos de nuestro partido nacional y que integramos con Gerardo y con Carmen del partido colorado como está Jorge Alvear desde un primer momento y también hay del frente amplio legisladores que integran prudencia en primer lugar agradecer cuando OPE Pasqué me comentó los primeros días de legislatura que iba a presentar el proyecto de eutanasia la verdad que yo no estaba preparado para poder enfrentar esa postura y ahí encontré a muchos de ustedes que conocía muy poco pero que me ayudaron en primer momento Carmen es más especialista pero Jorge probablemente hicimos el camino junto en esto de enfrentar una postura que indudablemente venía con la ola de otros muchos países de Europa también en América Latina que bueno era la ola que de alguna forma respondía a esa tendencia que como desde prudencia hemos tratado de ir identificando las causas de por qué la sociedad mayoritariamente por lo menos en una primera instancia una primera respuesta quiere eutanasia eso nosotros más allá de discutir cómo se hacía en las encuestas naturalmente acá todos sabemos que la mayoría en una primera reacción o respuesta es por qué no la eutanasia una sociedad individualista una sociedad materialista una sociedad narcisista una sociedad hedonista todo eso conduce a que por qué no tener a mano el camino de la eutanasia cuando cuando se me vienen tiempos difíciles y no sólo cuando se me vienen tiempos difíciles a mí cuando se le vienen tiempos difíciles a un familiar un amigo una de las cosas que también hemos tratado de transmitir y de explicar y de fundamentar en prudencia es que una de las cosas que está en juego es que no sabemos qué hacer ante el sufrimiento esta sociedad no está preparada para afrontar el sufrimiento ni el mío ni el del otro entonces nos encontramos verdaderamente en una encrucijada como sociedad en España podrán haber hecho la barbaridad que hicieron yo estuve estuvimos con unas legisladoras españolas hace unos días y ni siquiera el parlamento español el parlamento español consultó a la comisión nacional de bioética que está formada constituida por la sociedad española para tratar estos temas no la consultó no la quiso escuchar lo que nos pasó a prudencia en el parlamento uruguayo que no recibió a prudencia para hablar de estos temas nos da una prueba de la gravedad de la cuestión de que no se quiere escuchar alguien que hable de esto que se quiere borrar que es el sufrimiento la gran respuesta que vamos a dar en estos tiempos que vienen es que vamos a hacer con el que sufre si si lo vamos a abordar si nos vamos a hacer cargo o lo vamos a borrar vamos a dar la vuelta a la página rapidito por eso lo que se quiso hacer acá como también se hizo en otros países en el parlamento uruguayo fue votar rápido ustedes ven y por qué la desesperación de votar rápido y bueno porque en el fondo esta ley también lo que quiere es tapar rápido toda la cuestión del sufrimiento y bueno nos tocó esa tarea sin ningún heroísmo nos tocó estar del lado del leprosario por lo menos por ahora porque además se expresa más fácil los que están a favor de la ola a mí siempre el que me viene a decir algo sobre esto es yo te votaba pero ahora no sé con esto de la eutanasia no te acompaño los demás que supongo que algunos estaremos representando les cuesta más decir que nos acompañan en esta tarea que por supuesto no la tomamos como bien tenemos claro nosotros como un tema una bandera ni religiosa ni dogmática ni política es una convicción de que la humanidad se juega en estas cosas y una sociedad se juega en estas decisiones y bueno Sofía conversamos que viene de hacer un máster en Oxford tenemos también alguien Agustina que también está iniciando su máster de bioética de ética y bueno nos toca a todos cada uno desde el lugar a nosotros nos toca desde el parlamento defender los valores que nosotros creemos son absolutamente fundamentales en una sociedad humana y también representar que eso es lo más difícil pero acá los políticos que están en esta sala saben bien que a veces hay que buscar representar deseos más auténticos de lo que aparecen superficialmente esa es la más difícil y hay que tener a veces artes que no todos tenemos pero tenemos que intentarlo la historia el hombre y sus circunstancias como decía Ortega nos pone a nosotros en este lugar yo quiero agradecerle enormemente toda la ayuda que hemos tenido de todos ustedes cada artículo de Pedro Bordaberri o cada artículo de Álvaro Chahín en el país es un espaldarazo impresionante porque bueno porque también uno ve ellos que son indudablemente más carismáticos y tienen esa capacidad de entusiasmar bueno vemos como también se viralizan sus artículos y empiezan a llegar esos artículos que de alguna forma nos reafirman de que hay hay muchos más uruguayos de los que en principio aparecen que creen lo mismo que cree Prudencia nos toca a nosotros este termino este fue un año dos años ¿no? Ope Paqué se enoja porque demoramos bueno por suerte demoramos ¿no? es decir que horrible para una sociedad que como bien decían ustedes con liviandad resolviera un tema como esto pasamos años para discutir los temas más nimios y acá parece que hay que que no necesita mucha discusión eso habla también de quienes están proponiendo la eutanasia ¿no? y el desmarque también ¿no? que un día sí y otro también empiezan a desmarcarse miren que ahora yo veía un tuit de un correligionario decía miren que hoy apareció en el diario como que todos los del partido nacional y yo no ¿eh? yo estoy con la eutanasia podría explicarla un poquito mejor aunque sea si va a ser el fundamento de por qué estaba en la eutanasia ¿no? pero bueno nos toca a esa este yo quiero de vuelta agradecerles muchísimo y lo que viene ahora sí es una batalla como la batalla este más dura ¿no? ahora sí el año que viene por eso era muy importante mostrar todas las cosas que hemos estado haciendo para convocarlos ¿no? a trabajar juntos cada uno en su lugar por lo que se viene el año que viene que va a ser el debate la sociedad va a ser este debate creo que también por culpa nuestra ¿no? si no ya se hubiera votado hace rato y bueno y nosotros sabemos que yo siempre digo ¿cuántos van a votar para un lado o para otro? no sabemos ¿no? y capaz que no es lo que más importa lo que más importa es si en la sociedad uruguaya existió en este 2023 22-23 un grupo de uruguayos de todos los partidos de todas las generaciones es maravilloso tener los muchachos que tenemos de todas las profesiones de todas las edades que estuvieron dispuestos a dar la batalla eso ya capaz que es aún más importante que los votos que tenga el proyecto por sí o por no así que muchas gracias y trabajemos juntos ¿quiere que diga algo? bueno yo en primer lugar felicito a todos los que conformaron la idea de conformar esta agrupación prudencia y como legisladora a mí el proyecto de eutanasia y suicidio asistido me interpeló en varios aspectos y por la imprudencia que implicaba en primer lugar porque implica derogar el código de ética médica código de ética médica que no es del siglo XIX fue aprobado por ley en 2014 y la propia exposición de motivos del proyecto original dice sí es verdad habrá que derogar el código de ética médica primer alerta que tendríamos que tener en nuestras conciencias segunda imprudencia o abandono o renuncia lo decía la doctora Delia Sánchez el Estado debe abandonar aquel rol tutelar de los habitantes de la vida de la salud del bienestar abandonar ese rol de guardián y no sólo no penalizar sino admitir y hasta promover soluciones facilistas abandonar la política pública que hoy es política pública y ha sido desde varios gobiernos para atrás no es este gobierno de la coalición multigolor ya política pública de prevención del suicidio que hay hasta una semana de prevención del suicidio que salió una app fue inaugurada el otro día en el Parlamento una app para ayudar a la prevención del suicidio que ha involucrado a tantos al Ministerio de Salud Pública pero también a los legisladores con eso habría que abandonarlo porque esta ley implica sin límite etario que el Estado se involucre en proveer de los recursos materiales y humanos para que la persona pueda llevar a cabo esa decisión que ni siquiera se sabe si fue tomada a cabalidad y con todo el discernimiento necesario el argumento de que se ejerce la libertad es la libertad pero una libertad que termina aniquilada con el ejercicio de la libertad que elimina la propia libertad ya lo decía Miguel al comienzo pero me interpela como legisladora por eso estamos para defender la libertad y un último punto que no ha sido tocado y que a Sofía y a mí también nos interpela es el tema de la objeción de conciencia y yo sé que no es el principal porque si estamos hablando de objeción de conciencia estamos hablando de que ya se aprobó el proyecto lo cual es absolutamente indeseable pero he oído que se pretende regular para restringir este derecho humano fundamental con lo cual no solo se eliminarían vidas sino también se constreñiría la conciencia de las personas que se verían obligadas a realizar una práctica absolutamente contraria a su conciencia moral así que el título del grupo Prudencia bien que hace a la actitud con que deberíamos todos los orientales abordar este proyecto muchas gracias gracias Carmen Jorge yo agradecer a Prudencia y a Rodrigo que me acercó a este grupo y además agradecerles todo lo que aprendí en este tiempo sinceramente la mayoría de las cosas que uno podía escuchar o podía conversar sobre los temas pero no con la profundidad de la cual lo hacen todos los técnicos que están en ese grupo de Whatsapp que yo integro junto con ustedes agradecerles nuevamente creo que lo que lo que han comentado este anteriormente es tal cual y es así y eso a nosotros nos lleva a redoblar esfuerzos en el Parlamento y en tratar de poder convencer de que sí a los paliativos no a la eutanasia y tal vez como decía Rodrigo no sabemos quién va a votar qué pero sí reitero es dar la batalla y poder lograr de que paliativos salga como se presentó que lo presentaron técnicos especializados en el tema y seguir trabajando por la vida para decirles no a la eutanasia muchas gracias un agradecimiento muy especial a Jorge en esto por supuesto los partidos no van pero nació de un sector en el que integra a Jorge así que tomar la postura que ha tomado Jorge realmente es de una valentía que agradecemos y admiramos especialmente Gerardo Amarilla subsecretario de Medio Ambiente que también nos acompaña gracias realmente como subsecretario de Medio Ambiente obviamente que defendemos la vida la vida en todo sentido y particularmente yo quería ser muy breve agradecerles y felicitarlos por todo el trabajo que se ha hecho este año y felicitarnos por que Prudencia esté presente en la sociedad uruguaya creo que hay dos temas que son fundamentales uno tiene que ver con las formas lo que se decía un poco acá que Rodrigo comentaba y algún otro orador un tema tan fundamental como la defensa de la vida humana no puede ser discutido sobre tablas o bajo tablas sin la necesaria profunda y prudente debate en la sociedad uruguaya cuando este filósofo polaco Bauman habla de los líquidos y los sólidos en la sociedad que la sociedad se está licuando se está diluyendo es porque los temas estos fundamentales que tienen que ver con los sólidos y con los fundamentos mismos de una civilización no pueden ser tomados a la ligera generando contradicciones e incoherencias en una sociedad o sea que creo que prudencia nos ha ya nos ha beneficiado como sociedad que el debate se haga se profundice y seguramente vamos a insistir para que en el Parlamento se escuche la voz en este año que viene y lo segundo tiene que ver con el fundamento si la defensa de la vida humana y la dignidad humana se utiliza también en forma falaz el concepto de la libertad sin vida y sin dignidad no hay libertad por lo tanto creo que la defensa de la vida humana está por encima de todo tenemos que celebrar la vida y como decía Pedro creo que aunque sean pocos creo que el propósito de un ser humano es trabajar por el prójimo por las generaciones que compartimos y por los que vendrán y creo que esto es un legado muy importante para la futura generación así que celebremos la vida bueno y ya para cerrar nomás un avisito y nos vamos agradeciendo esto pero vamos sí, sí pero ahora contamos eso que no nos olvidemos que tenemos un brindis con el que los esperamos para compartir y celebrar dos cositas nosotros les agradecemos mucho lo que ya han hecho y ahora por el trabajo enorme de Santiago en la página web están casi todos los contenidos de todos los encuentros paliativistas con el encuentro que hicimos sobre la vejez con geriatras psicólogos sobre el sentido de la vida todos los encuentros que hicimos acá todos los programas de radio todos los artículos que hemos publicado está todo ahí ahora quiere decir que uno puede entrar elegir y pasarle a amigos familiares cuando alguien no está muy bien informado el material está accesible y creo que el trabajo se generó un contenido que no se perdió y entonces está disponible así que les agradecemos que le den visibilidad y lo expandan todo lo que puedan porque es la mejor forma de de algún modo informarse claramente y entrar mejor en el debate también para tener argumentos el que a veces se siente que está convencido pero no sabe cómo discutir estas cosas y me preocupa algo que lo dejo ahí pero ya se enterarán cada vez más hay personas en Uruguay que promoviendo la eutanasia lo que usan es que ya ha pasado con otras leyes utilizar eufemismos para cambiar el sentido de las palabras entonces se dice que la eutanasia es un nuevo derecho entonces que es parte de una agenda de derechos con lo cual le están diciendo a la gente que un antiderecho es decir que lo maten es un nuevo derecho con lo cual es absurdo pero sin embargo esas palabras caen de un modo que la gente no se anima a estar en contra entonces por eso es importante decir pero qué querés decir con eso y animarse a que las palabras nos las roben y llamemos a las cosas por su nombre y acá hay que hablar con mucha claridad porque si entramos en esas trampas del lenguaje que es una de las formas también de cambiar la realidad para que no sea lo que en realidad es y en realidad es eso es matar gente entonces es muy importante porque esto se viene lo van a escuchar de mucha gente que va a empezar a hablar en este lenguaje y por eso hay que primero estudiar bien los conceptos con claridad y eso me lo enseñó mucho el doctor Diego Velasco un gran abogado que tenemos con nosotros que hemos aprendido pilas y ha escrito como 500 páginas sobre la eutanasia recomiendo lo de Diego porque está muy preciso pero la importancia de los conceptos de los términos que usamos podemos estar resbalando muchas veces por conceder ese lenguaje a veces que es muy difuso y no queda claro de lo que estamos hablando así que vamos a sacar un libro también Diego ya lo terminó tiene 500 páginas tenemos acá 5 tomos pero estamos también trabajando en un libro juntos los voceros de prudencia en el que Diego ha hecho el aporte más grande así que eso también se viene pronto les estaremos avisando por las redes y bueno nada y gracias y en un rato ahora compartimos pero dejamos a Roxana que nos dé las palabras finales antes de cerrar por supuesto como periodista Miguel me propuso a fines del año pasado la conducción de este espacio de prudencia y quiero hacer un gran agradecimiento a dos doctoras médicas paliativistas que creo que están acá en la noche de hoy que por supuesto como periodista me enfrenté a un tema del que no sabía nada como eran los cuidados paliativos y ellas han sido de gran ayuda y me abrieron por supuesto las puertas a conocer lo que era su trabajo a lo que hacían día a día y también me permitieron la oportunidad de contactarme con expertos de otros países también los contenidos de esas entrevistas están por supuesto en la página web de prudencia le quiero agradecer personalmente a la doctora Alejandra Sosa y a la doctora Ana Guedes por todo el apoyo que me han dado durante este año para bueno para acercarme a un tema que realmente no es fácil es un tema complejo y del que ha aprendido muchísimo así que muchas gracias a las dos doctoras que han sido de gran aporte para prudencia muy bien Miguel bueno decirles que este sábado también nos pueden escuchar de 10 a 11 en vivo ya aprovecho para invitar al doctor Rodrigo Boñi para este sábado donde vamos a hablar un poco más y a profundizar de qué es lo que está pasando con el proyecto de cuidados paliativos a nivel del parlamento vamos a tocar de nuevo ese tema y al profesor Miguel Pastorino también para hablar un poco más de lo que va a ser la publicación y el lanzamiento de este libro y ahora agradecerles a todos ustedes invitarlos por supuesto a este pequeño brindis que vamos a hacer ahora aquí en el hall de la radio muchísimas gracias a todos por habernos acompañado aplausos 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 aplausos